Pasemos primero a Chile. Lo que estamos viendo, y no sería justo, me parece a mí, por supuesto, no trato de calificar su respuesta, pero me parece que no sería justo decir que toda la izquierda esta latinoamericana que está sumando, todos son iguales. Pero sin lugar a dudas, hay una tendencia que si se puede convertir en una alianza, sí puede resultar peligroso para la democracia en América Latina. Creo que no sería de nada atrevido decir que Lula tiene grandes oportunidades de ganar en Brasil, que Petro tiene grandes oportunidades de ganar en Colombia la presidencia, y que el candidato de la izquierda chilena en este momento también tiene grandes posibilidades de ganar la presidencia ahora el 19 de diciembre. Su análisis, por favor. Sí, estaba escuchando con mucho interés el programa, la parte anterior del programa y coincido plenamente. Es decir, el gran drama que nosotros tenemos, mientras hay una incondicionalidad de los sectores de izquierda a través de agrupaciones nacionales e internacionales, internacionales como el Poro de San Pablo o de Puebla, independientemente de las diferencias, hay una solidaridad automática. Un paréntesis en las elecciones de Venezuela, un solo bloque del PSV, a pesar de que las diferencias eran enormes entre unos candidatos y otros. En cambio, los demócratas hemos tenido, lamentablemente, una especie de juego como si estuviéramos todos en un ámbito pluralista y democrático. Entonces hay pugnas internas que no se consolida una gran alianza democrática. Regreso a tu pregunta en Chile. Ayer el candidato Casti hizo un llamado a todas las fuerzas democráticas a unirse. Si es que no hay una verdadera unión de los demócratas entre los sanitarios, Boric va a ganar, porque Boric va a concentrar de manera automática todos los esfuerzos para establecer una acción y llegar al poder. Y una vez que esté en el poder va a repetir lo mismo de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. No hay una izquierda democrática a la que Boric se representa. En cambio, el gran reto es el llamado de Casti para que se sumen los candidatos, inclusive aquellos que han votado por candidatos de centro izquierda, puedan sumarse para defender la libertad, para defender la justicia y para defender el pluralismo. Si no hay una conciencia de que es necesario unificar criterios democráticos frente a criterios totalitarios, vamos a ir entonces adelante con esquemas parecidos con los de Lula, los de Petro y los de Boric que se están dando. Doctor, ¿qué tiene que hacer Casti para unir a esa corriente de derecha, centro-derecha que hay en Chile? ¿Cuáles son los actores que él tuviera que convencer que lo apoyaran en ese intento? Todo parece indicar que los liberales, el partido Piñera ya sabemos que va a terminar apoyando a Casti. Los liberales se ven en una posición muy difícil para no apoyarlo, a pesar de que su candidato no ha podido regresar al país. Se tiene un partido bastante organizado, bastante activo. ¿Cuáles son los actores que tuviera que Casti se movilizar? Bueno, yo creo que, como te señalaba antes, tiene que haber, para bailar el pase fatal, Casti ya dio su primera invitación con un lado que me pareció muy sobrio, el que hizo después de ganar las elecciones, renuncia a la presidencia del partido republicano, hace un llamado concreto a todos los demócratas para unirse. Ya no es el candidato de su partido. Esto es algo que vivíamos en Venezuela cuando ganaba un candidato de la socialdemocracia, la democracia cristiana, renunciaba a su condición de militante del partido para ser el presidente de todos los venezolanos. Pero para eso, entonces, hay que hacer un llamado en donde no es solo el programa que él forjó del lado de Casti, sino tratar a través del diálogo del pluralismo, identificar acciones que sumen a los otros partidos. Inclusive partidos como la de Jasna Prevost en la democracia cristiana, hay algunos que van a votar por Boric, pero hay muchos demócratas cristianos que ciertamente han, los que han seguido las posiciones de Eduardo Frei, de Radomiro Tomic, del mismo presidente Patricio Elvin, estarán inclinados a apoyar a Casper, tienen que convencerlos, llamar, y a su vez, los otros demócratas de Chile, que es un país extraordinario, con líderes democráticos, entiendan que no se trata de una pugna. Y no caer un poco en la caricatura de que es la extrema derecha, que no lo es. Cuando uno escucha el mensaje de Castro, es un demócrata, es un hombre de Estado, es un hombre que cumple la Constitución, y nada que ver con esa caricatura que le están indicando de nazi, de fascista, de extrema derecha, pero que son muy hábiles los periodistas de izquierda en tratar de desvirtarlo. Entonces, alianza de los demócratas frente a los totalitarios del grupo de San Pablo, del foro de San Pablo, o del grupo de Puebla. Doctor, pasemos ahora a Venezuela. ¿Qué va a pasar en enero? Hablábamos con Gustavo Azúcar. Y Gustavo apostaba a que a estos tres gobernadores puedan jugar un papel como líderes de una oposición que no solamente está fragmentada, sino tremendamente debilitada. Bueno, yo comenzaría señalando, partiendo del análisis global que hacíamos antes, noviembre ha sido un mes para Chile de esperanza, pero también de riesgo, como tú lo señalabas en tu pregunta. Boric puede llegar a ganar, porque la diferencia es muy pequeña, y la tendencia de izquierda a unirse es fuerte. Ahora, noviembre, con excepción de Chile, fue un mes horrible para América Latina. Se comenzó el 7 de noviembre con Nicaragua. Esa absurda definición con siete candidatos presenciales presos, con una OEA que vio claramente cuál es la situación totalitaria de esa farsa. Y bueno, ¿qué es lo que hace Nicaragua? Igual que Venezuela, igual que Cuba, salirse de la OEA, matar al mensajero. La situación de Cuba, el 15 de noviembre, la represión brutal, la declaración de guerra contra disidentes pacíficos es triste, es horrible. Y después, esto que no se puede llamar elecciones. Es decir, hay que calificarlo de ayer, no se pueden llamar estas elecciones libres ni justas, sino que efectivamente refleja el sentir que se caracteriza a través de una enorme abstención, que según las cifras oficiales es de 58%, pero todos sabemos que es mucho más que el 58%. Si se suman los 6 millones de venezolanos que están afuera, es absolutamente necesario cambiar de esquema el enfrentamiento al totalitarismo. El mapa de Venezuela no es rojo-rojito. El mapa de Venezuela en su conjunto es absolutamente contrario a un gobierno que ha devastado, ha destruido familias, ha hundido al país. Entonces, hay que cambiar el escenario. Yo no digo que todos son importantes para la reconstrucción, pero no volver a basarnos en los líderes del G4, pensando que siguiendo las mismas tácticas vamos a triunfar, porque a lo mejor vamos a llegar al 2050 y será el hijo de Maduro el que sea el candidato para volver a ganar. ¿Qué pasa en enero, doctor? ¿Qué va a hacer Guaidó? ¿Se vuelve a elegir presidente con la asamblea que se constituye en el 2015? ¿Será reconocido por la comunidad internacional? ¿Estados Unidos seguirá apostando a un gobierno de Guaidó interino, dividido y ni siquiera reconocido por todos los sectores oposicionistas, legítimamente oposicionistas? No estoy hablando de gente que se hace llamar opositoria y no terminan siendo. ¿Qué pasa en el 2021? ¿Qué pasa en enero del 2022? Sí, yo pienso que Guaidó ha tenido varios errores, pero es la única carta que todavía nos queda para seguir adelante mientras haya la confianza de rechazar el totalitarismo, un régimen que está basado en las relaciones con el terrorismo. ¿Pero cómo se legitimiza, doctor? Lo entiendo, pero ¿cómo se legitimiza su gestión? Bueno, segundo, que Guaidó debe asumir no el mismo papel que ha tenido hasta ahora. Él tiene que romper con el G4, tendría que haber roto con el G4 hace tiempo. El G4, destruyendo por supuesto su propio partido, le está tirando a matar. Es decir, todos los ataques feroces contra Guaidó que hace Julio Borges como canciller de él. Yo respeto mucho a Julio Borges, pero en esto de Guaidó le está equivocado. Él no puede ser canciller de Guaidó y al mismo tiempo enfrentar a Guaidó. Tú no puedes tener alguno de los componentes de sus aliados cerruchándole las patas. Entonces, si él quiere buscar un camino nuevo, una nueva estrategia, tiene que romper con ellos porque lo van a comer por pedacitos. Entonces, el liderazgo de Guaidó no estaría basado en la búsqueda de esta especie de... Ahora le toca a D, ahora le toca un nuevo tiempo, ahora le toca a Primero Justicia decidir, sino tratar de forrar un nuevo esquema, una nueva realidad. ¿Cómo? Bueno, buscando nuevos negociadores en México. Estos negociadores en México no pueden seguir. Tienen que buscar gente prominente, destacados venezolanos, que puedan realmente representar una negociación de verdad, verdad. Y una negociación que ha fracasado, porque lo único que han hecho es favorecer al gobierno. Tienen que buscar cómo abrir el juicio de las violaciones de la deshumanidad y no prestarse a la pantomima de que aquí se está cumpliendo, porque ya abrieron los mecanismos para... Y no para castigar a un soldadito que cuida las cárceles, sino a los verdaderos responsables, que son los líderes. Tienen que buscar la forma de que nuevos actores políticos puedan entrar a jugar en esta nueva concertación, no excluyendo a los líderes que han fracasado, porque el único país en donde los que fracasan continúan adelante es Venezuela. Bueno, el liderazgo del G4 fracasó. Ellos no pueden continuar. Ahora, los que votaron por Capriles, los que votaron por Ramos Ayub, los que votaron, bienvenidos sean, son venezolanos, hay que buscar. Los que se abstuvieron, los que votaron en una sola unidad por la justicia, por la libertad y por la democracia. ¿Es difícil? Sí lo es. Pero ese es el único camino, porque si no, seguiremos o con una cohabitación cómplice, o seguiremos con una especie de visión en donde se permanecerá en el poder como lo fue en Cuba durante varias décadas, Fidel. El embajador Milos Alcalá. Embajador, muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerlo en el programa. Un honor. Muchas gracias.